hola hola chicos bienvenidos a un nuevo capitulo de Last of Us en el capitulo pasado estabamos aca y tenemos que llegar alla arriba de esa cornisa pero hay un pequeño zombie que esta atravesando nuestra osea esta por encima de nosotros asi que tenemos que hacer que se vaya de alguna forma y vamos a hacer que se vaya para para allá para allá y luego agarrar otra botella y hacer que se vaya para allá y esperar que no nos vea ok se fue andate por favor vamonos al carajo ahora vamonos al carajo que tenemos que ir allá arriba no hay problema no hay ningun problema vamos oponense no hay ningun problema todo esta bien solo hay un monton de fucking zombies por todos lados y a ti se te ocurre hacer ese horrible ruido oh oh ok hay que irse 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 de aca ok ok todo bien jaja perdedor ok vamonos al carajo de aca vamonos al carajo ok eso estuvo intenso chicos estuvo muy intenso ah ok la pasamos ahora vamonos al carajo de aca por favor lo mas lejos posible por favor seria genial seria genial tener un auto en este momento una camioneta un camion o algo asi estaria bastante bastante provechoso ah no me quejaria no me quejaria ok yo te sigo mujer contra cero sensual vamos Ellie donde estas Ellie aqui el capitolio esta en esa direccion donde no me dice mucho esa direccion solo veo una escalera ok como pasaremos sobre este camion ah demonios veamos que encontramos por aca? ah por aca hola oh oh fuck me fuck me no no fuck you fuck you no no hijo de tu mamá no vayase de aca hijo de su mamá estoy chato de ustedes todo el dia golpeandome cual es su puto problema ah hijo de sus mamás bien ah eso no es bueno eso no es necesariamente bueno que es esto ah ok tengo que ocupar esto para pasar por el camion ah uno de ustedes me dijo en los comentarios chicos que eh puedo hacer que mis armas mejoren de alguna forma no estoy seguro como pero me dijeron que tengo que encontrar una especie de mesa o algo asi y eh puedo mejorar mis armas lo cual estaria bastante cool no se que tipo de mesa sera asi que voy a tener que buscar no me voy a estar con los ojos abiertos donde se fueron? ahi estan ok vengan con papi pero estaria genial poder mejorar mis armas porque hasta ahora mis armas son bastante estupidas asi que no estaria mal que es esto? ah pense que me servia asi que cuando vean una mesa cuando vean que yo veo una mesa y digamos que yo no la veo porque no me doy cuenta avisenme porque estaria genial poder mejorar mis armas ah oh uh oh uh oh 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 ah en serio? ay fuck me naw apurata 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 voud über enjoyed NENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENEN nada nada usa las piezas encontradas para actualizar tus armas en una mesa de trabajo ah justo de lo que estaba hablando esta es la mesa ah que buena ok puedo mejorar la arma pero no tengo las herramientas necesarias funda para una segunda pistola funda para una segunda arma ah que genial uuuh ok puedo mejorar la pistola la 3m o el revolver a ver yo diria que la 3m no porque tiene mas balas a ver dice velocidad de recarga velocidad de disparo eh que dice capacidad del cargador voy a mejorar esas chicos porque eh es lo que mas me molesta ok tengo herramientas necesarias para hacerlo ok ah voy a mejorar tambien la velocidad de disparo y nada mas ok bueno saber esto bueno saber esto esta bien esta bien ok ok te lo dije va a estar bien ok vamonos al carajo si no les molesta a ver pero que arma tengo equipada tengo equipada el revolver eso no es bueno porque me acabo de mejorar la otra arma deja de hacer eso por favor estoy tratando de cambiar el arma jejeje ok ah esta es la que acabo de mejorar yeee ahora si vengan bitches tengo el arma mejorada ok ok doki nada por aqui nada por aqui nada por aqui ya vamos para aca chicas siganme chicas oh todo se fue al carajo aca no osea hay un terremoto gigante mato a todos y esta todo destruido pero esta cuestion esta esta cosa esta intacta the fuck ok bueno vamos wow lo siento esa fui yo lo siento enserio yo hablando de lo mucho que es habría sobrevivido este jarrón y viene el y lo destruye enserio ok creo que lo pusieron ahí intencionalmente para que uno haga ese comentario me engañaste juego wow what the fuck es esto ok esto no huele bien hello y ella pasa super confiada yo agachado como ninja y ella oh que es esto es un viejo museo algunas cosas tienen cientos de años mi abuela tiene cientos de años y a nadie le importa oh eso suena feo osea me oh me asuste pensé que era un zombie con cara de oh ok 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 todo bien y tu que carajos es aca como llegaste aca ok yo quiero llevarme esas cosas como puedo llevarme eso me sirve para ah demonios ok hello 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 que tengo que hacer aca rapido vayan 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 algo me dice que me voy a quedar separado de ella aja lo sabia y ahora y ahora monstruos no sabia ah me carga separarme de mi grupo porque significa que estoy solito y no me gusta estar solito que carajo hago ah ok puedo pasar por aca no me gusta estar solito hello no me gusta estar solito tess tess donde carajo estas jaja rimo eso tess donde estas ok que hay algo allá se esta moviendo algo ok no se si me vio o tengo que avanzar o ok ok son de los que no me ven por lo menos ok 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 que hago que hago tengo un ladrillo no tengo un ladrillo ah fuck me ok con cuidadito vamos a ir con calma pero no se esta moviendo como carajo voy a avanzar si no se mueve osea se esta moviendo pero sigue en mi camino ok podrías correrte por favor ok 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 tengo que llegar a esa puerta asumo o ok 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 me voy al carajo me voy al carajo esa puerta esa puerta esa puerta si esta cerrada me mato si esta cerrada le pego un balazo a todo el mundo ok cuidadito oh esta de tras mio ok me fui al carajo me fui al carajo ¿Dónde voy? Arriba o abajo? Arriba Si Outlast me enseñó algo, es siempre ir arriba Oh Este juego parece como de acción pero si te pone tenso Me gusta porque es una mezcla como entre Beyond Two Souls y... No sé, Call of Three o algo así Hello 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 Ah, fuck me Ok Hay que pillarlo por sorpresa chicos Por sorpresa, que no me vea Te voy a matar hijo de tu mamá Te voy a matar Agarrar, hijo de tu puta Oh, murió, oh che murió Oh, poanchito, murió Wow, ya voy chicas A uno paso, hola nenas Wow Oh Oh En tu cara Oye, este es bien cool Ey, Jody Oye, bala acá Uy, 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 no veo nada, no veo nada Fuck you, fuck you Te disparan las pelotas Fuck, oh, oh, qué carajo Ey, tú no aparezcas así delante mío Te rompo las pelotas Ok, ok, esto no es bueno Esto no es bueno Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you Fuck you, fuck you, fuck you Esto no es bueno, hay demasiados por todos lados Alguien me está pegando por detrás Ok, 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 dónde están, dónde están, no veo a nadie Uh, uh, ok Tú estabas muy cerca de mí, aléjate Eh, hijo de tu mamá Por tu mamá, por tu tío, por tu sobrino Ajá, wow Eso estuvo muy cerca Ajá, ya lo creo Ok, voy a, no, no sé si voy a curarme Porque estoy como Wow, eso me asusto Porque estoy como a mitad y no quiero perder la, el botiquín Oh, pero verdad que puedo crear, eh ¿Cómo hacía eso? Ah, me confundo de botones Puedo fabricar una, sí, puedo fabricar otro botiquín Fabricando botiquín Ningún problema Ah, puedo fabricar más Ah, ok, tengo dos botiquín No hay problema, todo bien, entonces vamos a ocupar uno Yeah Una vez que le agarras como el ritmo al juego Está bastante, eh, interesante Porque, eh Porque sí Ok, dónde se fueron las chicas Ahí están, ok Llegó papi, chicas ¿Estás bien? Solo me falta un poco el aire ¿No te mataron ni nada? Por aquí, así llegaremos al techo Qué motivada la chica ¿Y tú, niña? Se llama Ellie ¿Estás bien? Define bien ¿Aún respiras? ¿Lo contrario de mal? ¿Las inhalaciones con pánico cuentan? Sí Sí, cuentan Bien Entonces es todo Vámonos al carajo Deja de hablar tanto Ok O sea, ¿tengo que ayudarla o algo o ella viene acá? Ah, no, viene Ven, Ellie ¿Se llama Ellie o Ellie? Ellie, ¿cierto? Ok, sigo confundiendo esos dos nombres Ok ¿Dónde está la otra chica? Tess, ¿dónde estás? Tess Aquí Ah Ah, ok Entonces necesito una tabla, me imagino Perfectamente Me encanta como las tablas están justo donde las necesitas Nunca hay una tabla donde no las necesitas O sea, nunca tienes una tabla y no puedes hacer nada con ella Juegos Videojuegos Y sus cocinas Ok Cuidado que voy con mi tabla Con mi tabla para surfear gigante, no se preocupen Supongo que tengo que ponerla acá Sí, exacto Moquito Jeje Bien Ahora mira por dónde caminas porque se pondrá un poco Jajajaja Ah, pero eso no se ve muy seguro que digamos En especial yo que estoy gordito Yo no haría eso sinceramente Yo no pasaría por ahí ¿Qué pasa? Bueno, eso es todo lo que esperabas ¿Qué? Todavía no está decidido Oh Pero cielos No puedes negar esa vista Vamos por aquí Ustedes me dijeron que el juego tiene momentos muy emotivos Continuemos Y me dijeron que cada vez se pone más emotivo porque Casi lo logramos No te distraigas Ok Si señora Jeje Se pone cada vez más emotivo el juego porque cada vez nos vamos encariñando más con los personajes Y aparte aún no estoy seguro que onda con Joel y Tess O sea, no sé si son pareja, ex, hermanos, no tengo ni la menor idea Como que no han dicho o no he puesto atención yo O me olvidé de los primeros capítulos que jugué Ok ¿Tenemos que llegar a esa iglesia? Ok Si se pueden apurar no me enojo O sea, no es para hacer más largo el gameplay ni nada pero Pero si se corren no me enojo, ok Ok, córrete niña Niña, déjame pasar Niña Por favor, niña Ok, por fin, gracias Ah, es que tengo que agarrar alguna cosa para subir, ¿no? Ay, perfectamente ubicada acá Qué casualidad Ok, gracias Vamos a agarrar esto Me encanta como nadie me echa ninguna mano, o sea, nadie me ayuda Ah, el tipo es hombre El tipo puede No hay problema Oh, mi batería se está descargando, demonios Ok Ok No se preocupen, tengo otra batería Solo voy a tener que cortar el video en un segundo Ok Vámonos Vámonos Hello ¿Todo bien? Ok Voy a cortar el video un poquito para cambiar mi batería Ok Ok Yipi No podríamos agarrar uno de estos autos e irnos al carajo No Bueno, me imagino que no funciona, pero puede que uno funcione No Ok O es muy tonto lo que estoy diciendo Ah, ok Uy, llegamos Ok, porque vamos al edificio más horrible de toda la ciudad Teniendo ese edificio de alta tecnología allá Justo es de allá afuera No sé nadar Mira, parece que es menos profundo del lado derecho Sígueme Elia acaba de decir que no sabe nadar, me imagino No le creo que menos contratara chicos ¿Qué dices? Sé que les pagan por esto, pero... Solo trato de desigurarse Awww Sí, seguro O sea, ya sé que les pagan, pero gracias de todas formas ¿Qué es esto? Massachusetts State House Ok 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 Aquí es supuestamente donde vamos a encontrar a las luciérnagas para entregar a Ellie Pero me imagino que no van a estar ahí porque... O si no, el juego sería muy corto Pero vamos a suponer que vamos a asombrarnos de que no estén ahí ¡Oh, por dios, no están! Oh, fuck Están muertos No sabía eso ¿Qué sucede ahora? Nos pegamos un tiro ¿Qué haces de eso? Oh, Dios Tal vez... Tenían un mapa o algo que nos diga hacia dónde iban ¿Cuánto más seguiremos con esto? ¡Tanto como sea necesario! Ok ¿Dónde estaba su laboratorio? Oh, ella nunca lo dijo Solo mencionó que estaba cerca del oeste ¿Qué hacemos aquí? Así no somos nosotros ¿Qué sabes de nosotros? De mí Sé que eres más inteligente que esto ¿En serio? Somos mala gente, Joel Fuimos así durante mucho tiempo ¡No! Somos sobrevivientes ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabotes! ¡Ups! ¡Lo intentamos! Solo vámonos a casa No No iré a ninguna parte Esta es mi última parada ¿Por qué? ¿Qué? Nuestra suerte tenía que acabar alguna vez ¡Oh! ¡No, no! ¡Oh! ¡No me toques! ¡Por dios! Está infectada ¡No sabía! ¿Cuándo? Déjame ver No quise que esté Muéstramela ¿Se acuerdan cuando entramos a la habitación y estaba con un zombie encima? Oh dios Demonios Ups ¿Verdad? Ups ¿Quién dice eso? Muéstrame tu brazo Esto fue hace 3 semanas Me mordieron hace una hora y ya se ha puesto peor ¡Esto es muy real, Joel! Tienes que llevar a esta chica a lo de Tommy Solía correr con su grupo Sabrá dónde ir No, 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 no Esa era tu cruzada ¡Yo no haré eso! ¡Sí, lo harás! Mira, hay suficientes razones para que debas sentirte un tanto en deuda conmigo Así que llévala con Tommy ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¿Qué pasa ahora? ¿Rasqueadores? ¡Ah, no! O están aquí ¡Maldición! Puedo ganar tiempo, pero deben correr ¡No! ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? ¡Sí! ¡De ninguna manera! ¡No me convertiré en una de esas cosas! Ok Vamos No lo hagas difícil para mí Puedo pelear ¡No! ¡Solo vete! Vete, maldición ¡Oh! ¡Oh! ¡Elly! ¡Lo siento! ¡No quise que esto sucediera! ¡En marcha! ¡Se va a sacrificar! ¡Oh! ¡Suelta tus armas! ¡Suelta tus armas! ¡Y sal con las manos en alto! ¡Ahhh! ¡Demonios! ¡Qué demonios! no puedo creer que hicimos eso detente ah eso no es bueno no te alejes debemos movernos que voy a ver si puedo hacer una cura para ah ok que tengo en la mano un ladrillo aun no puedo ok ah ok chicos ustedes me habían dicho que el juego tenia momentos ehh intensos pero que no empezaban hasta mas adelante osea que quiere decir que porque tengo un ladrillo en la mano de tener un arma quiere decir que todavia se ni siquiera califica como un como un momento intenso pero para mi fue bastante intenso se sacrifico por nosotros oh lo mataron ahhh ah ya esta puedo matarlo desde aca fuck you fuck you fuck you fuck you porque no te mueres que carajo eres ya muerete no muerete por fin ok uy ya vienen para aca ok vamonos al carajo chica vamonos al carajo de aca que vamonos a agua aca donde me voy ok hay agua aca mentira 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 ok yolo yolo ok ven elli yolea 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 yolo ok un cadaver no confio en este tiene un que es eso es un rifle oh oh nueva arma oh tenemos nueva arma chicos a ver rifle de caza vengan con papi perras aqui hay algo aqui hay algo tiene armas ten en nada demonios uye estain estain ok voy 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 no preocupen llámate a uno venga un papi hijo de tu şuzapate hijos de tu piapate en la cabeza cuantos hay habían tres nomas no se multipliquen hei cuantos hay ok uno abajo donde esta el otro donde esta el otro levantense fuck you ai 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 Le disparo como tres veces y siguen en vivo que clase ucu Louis tu où de donde carajo apareciste hey Hey fukeu hey 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 ven para acá no me golpee yo te iba a golpear No me golpee oh fuke ok estoy hecho mierda okey donde esta fukeu ¡DEJA DE CARGAR AHORA! Ok, 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 ok ¿Los matamos? Eso no es bueno, ¿de dónde carajo apareció ese tipo? ¿De atrás? ¿Dónde vamos? Ok, vamos a la escalera Ok, no tengo muchas ganas de entrar acá, está muy oscuro Ya paren con eso, ¿no? No me disparen Soy una buena persona, soy un padre de familia Que se murió mi hija, pero what the fuck es eso What the fuck es eso Ok Ok No me contaste ningún chiste, si eso es a lo que te refieres Ok, ¿cuánto hay? Hay dos Ok, esperemos a que lleguen hasta acá y los matamos, ok Lo vamos a hacer silenciosamente, porque no tengo ninguna intención otra vez de pelear a balazos Ok, ok, ok Ven para acá, ven con papi, ven con papi Ven con papi, ven con papi Oh, what the fuck Se supone que lo tenía que agarrar No muérete, ¿no? Oh, 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 oh No tengo ladrillos, demonios Ok, ven con papi, ven con papi, ven con papi Aquí no hay nadie, aquí no hay nadie Solo soy un tipo que te va a matar Oh, oh, que hice, que hice, que hice Que hice Que soy tan malo jugando Este fucking juego hijo de tu puta hermana ok ya dime que no hay más por favor dime que eran los únicos ah ok, faltó la luz ok, entremos acá por alguna razón uff ok, fue en mi casa eso necesito saber como demonios craftear, me olvidé no sé si no puedo hacerlo ahora pero no puedo dice mantener pulsado a la a ver, déjenme leer un poquito tutoriales, a ver botiquín, lo estoy haciendo mal parecer dice usa el botiquín en el tiempo asegúrate de estar en el lugar guardado equipo de botiquín no, pero eso no es como como creo las cosas estrategia de su... según yo era manteniendo presionada la i, pero ahora no puedo que raro quizás solo me da la opción de craftear cuando puedo craftear y cuando no, no espero, supongo tengo pocas balas, demonios pero es bueno muy pocas balas voy a nadar no y yo que quieres que haga algo se nos va a ocurrir ah que quieres que haga Eli tienes que nadar por la... por la miércoles por la tarde que quieres que haga no, por allá no puedo avanzar ok puedo nadar más rápido si puedo oh, encontré una tabla ok, perfecto no sé si es una tabla no entiendo muy bien que es pero... supongo que va a servir para empujar a... a... a Eli ok ok, ok súbete chica súbete arriba sube ajá ok con cuidado con cuidado con cuidado estoy diciendo yo eso y asumo que tenemos que hacerla cruzar al otro lado, ¿no? salta, ¿no? salta si era por... ah, sí, ok, perfecto y ahora qué yo como subo allá Eli, no te vayas ayuda Eli ah, ok, había una escalera acá ah, ok, gracias tengo el momento... tengo el presentimiento de que en cualquier momento va a aparecer un zombie de mar y me va a atrapar así que estoy como desesperado por salir del agua si jugar a amnesia me enseñó algo es que el agua no es buena el agua no es buena nunca no caerá a donde demonio vamos asumo que va a haber un puto zombie por acá así que tengo muy pocas balas, eso no es bueno, muy pocas balas vamos de aquí ok dime que esa es la salida por favor dime que es la salida salida ok lo logramos chicos creo, espero eh, mira, eh, en cuanto a Tess, ni siquiera sé que... así es como serán las cosas mhm no menciones a Tess jamás ok mejor guardemos nuestras historias en segundo lugar no le cuentes a nadie acerca de tu... estado pensarán que estás loca o querrán matarte y por último ¿por qué? haz lo que diga cuando yo lo diga ¿está claro? si repítelo lo que tú dices se hace ajá mhm bien ahora hay una ciudad a unas millas al norte hay un tipo que me debe favores mmm quizá pueda conseguirnos un auto eso es lo que estaba diciendo yo justo un auto gracias alguien me escucha por favor por fin digo ok chicos vamos a dejar este capitulo hasta acá espero que les haya gustado nada denle me gusta a este video si quieren que siga jugando el as of 2 y suscríbanse que subo videos todos los días los quiero mucho bye DEO SALVAME LAYSA SALVENME ahhh estan matando a LAYSA corranse esto es como el guardaespalda LAYSA 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 PORTIONS